Me encuentro con el ingeniero Tonatiuh Salinas, que es el encargado de Banca Emprendedora de Nacional Financiera. Muchas gracias por estar aquí en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Te damos la bienvenida a nuestras instalaciones. Y bueno, preguntarte de qué se trata este evento. Sí, hoy juntamos a las mentes pioneras de aquí de Querétaro, que es un grupo de jóvenes a los cuales les aplicamos unos diagnósticos. Aquí en Querétaro más o menos aplicamos 4,500 diagnósticos para encontrar a los que tienen más talento y mayor capacidad para poder emprender, para que pongan su negocio. De esos 4,500, hoy nos juntamos con alrededor de 105 jóvenes, que fueron los que encontramos los más talentosos. A nivel internacional, más o menos se estima que el 0.5% de las muestras tienen un talento excepcional. Bueno, pues entre la Universidad Tecnológica, la Politécnica, encontramos que esto es tres veces mayor. Es decir, en México, en Querétaro, hay buena madera para emprender. Hoy que ya los identificamos, los juntamos aquí para que empiecen a desarrollar una idea de negocio, para que se la crean y empiecen ya ese camino hacia el emprendimiento. ¿Estos son alumnos de qué nivel educativo? Estamos hablando ya de los últimos cuatrimestres, últimos semestres, dependiendo del sistema educativo, entre los 19, 21 años, que ya se están preguntando, viene la graduación y después que sigue, una opción es irte a la maestría, otra opción si eres afortunado o afortunada, pues te vas de viaje fuera de México, algunos se casan, algunas se casan, pero sé que entre muchos de los jóvenes y muchas de las chicas está la inquietud de poner un negocio. Bueno, pues venimos a apoyarlos para que eso suceda. ¿Cómo es que detectan estas mentes, digamos, esta inquietud ya emprendedora entre los estudiantes? Es una plataforma tecnológica en donde le robamos media hora a los jóvenes para que ellos hagan ese diagnóstico. Les hacemos diferentes preguntas, les hacemos algunos ejercicios para entender qué tan buenos son para manejar el riesgo, qué tan buenos son para tener una mente estratégica, también para entender qué tan buenos son para convencer a otro de que existe una buena idea. Y esta plataforma diagnóstica nos arroja un resultado y le dice a los jóvenes cuáles son sus fortalezas, cuáles son aquellas áreas de oportunidad que tienen que mejorar. Y encontramos entre los que mayores fortalezas tienen, más o menos un 98% que ya quiere poner un negocio. Perfecto. Y bueno, entonces, hablando de estas cifras, Querétaro, ¿cómo está a nivel nacional en cuanto al emprendimiento entre jóvenes? Sí, Querétaro es uno de los estados que más empuje tiene. Estamos hablando que ha venido conformando su ecosistema en donde la vinculación con la gran planta productiva que existe hoy en nuestro estado, bueno, se puede hacer a través de emprendimiento, para que los servicios, la proveeduría, los ensambles, que están contratando tal vez no solamente en Chihuahua o en San Luis Potosí, a lo mejor algunos de ellos en Corea, en Francia, bueno, pues que lo que empiecen a hacer aquí, pero lo primero es que se le tiene que ocurrir y se lo tienen que imaginar los jóvenes. Perfecto. Y finalmente, ¿algún mensaje que le quieras dejar a los alumnos de la UTEC? Y bueno, alumnos del estado, ¿para qué se animen a emprender? Me parece que hoy es el mejor momento en México para emprender. Tu servidor me graduó en el 94 y cuando decidí emprender, todo el mundo me veía como este, ¿por qué está loco? Él ya tiene un trabajo en una empresa importante, ¿por qué quiere poner su propio negocio? Hoy las circunstancias han cambiado y veo ese deseo entre los chavos y las chavas de México de poner un negocio, pues me parece que lo único que hace falta es que se alleguen las herramientas, que aprendan mucho en la universidad y que se decidan hacerlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, agradecemos que nos hayas brindado este tiempo para Conexión Universitaria y bueno, pues continuamos aquí con ustedes. ¡Gracias!